Hola gente Gamba, mi nombre es Mike Sacco, soy practicante de Bike Trial hace más de 10 años y soy presidente de la asociación Córdoba Bike Trial. El Trial es un deporte en bici que consiste en superar un circuito de obstáculos utilizando la bici como medio, desarrollando distintos saltos, distintas técnicas y distintos equilibrios se puede desarrollar en dos modalidades, una es indoor con elementos artificiales o pistas armadas artificialmente y otra es outdoor que se desarrolla en entornos naturales como pueden ser parques naturales, montañas, ríos y etc. El elemento de seguridad fundamental y obligatorio tanto para la competencia como para la práctica y el entrenamiento es el casco, no se le permite al piloto circular si no tiene puesto el casco y después existen algunos otros elementos que se pueden denominar accesorios que son la preferencia de cada piloto. Desde la asociación estamos muy contentos de poder contar con el apoyo y de trabajar en conjunto el programa Córdoba X de la agencia Córdoba Deportes en el que la idea fundamental es comentar la práctica de los deportes extremos de manera segura. Es por esto que la asociación está trabajando en regir el trial tanto en competencia como en su práctica y entrenamiento. En competencia desarrollando el campeonato de mayor importancia a nivel nacional y en su práctica y entrenamiento con la construcción de distintas pistas públicas de entrenamiento pensadas especialmente para el desarrollo de la actividad del trial. Tenemos tres pistas hoy por hoy en Córdoba, una en Villa Allende en el Polideportivo, la otra en la Ciudad de Altaracia y la próxima a inaugurarse es en el Estadio Kempes, en el Parque Deportivo del Kempes, que va a ser la pista más grande del trial de América. En estas pistas se llevan a cabo la enseñanza y el aprendizaje a través de las escuelas, donde las actividades se desarrollan en un ambiente controlado, disminuyendo el riesgo al mínimo, contando con los instructores especializados en la actividad. La última compre tuvo una modalidad outdoor, se desarrolló en la Ciudad de Altaracia, en el Parque Natural García Lorca, un parque que está espectacular para ser trial, porque combina una superficie muy irregular con una cantidad de piedras increíbles, en el que los circuitos estaban muy duros, porque exigen al piloto desarrollar todos los recursos que tenga posibles, por donde la existencia física es muy alta, pero bueno, tuvimos un día espectacular, el clima nos acompañó y la verdad es que salió todo muy bien. Para los que quieren empezar a practicar el trial, tienen que saber que no necesitan una bici pura de trial, se pueden empezar a desarrollar algunas técnicas con cualquier bici que tenga frenos, y bueno, para conseguir más información acerca de las escuelas, los horarios de práctica, los lugares, pueden ponerse en contacto con nosotros, hablarnos a través de Facebook o Instagram, estamos como sea by trial, nosotros les respondemos al toque, y bueno, quiero aprovechar para agradecer a la gente de Gamba, por la buena onda, por el espacio, ahí nos vemos, muchas gracias, chau chau.